buenos días nos acabamos de levantar lo justo para hacerme el moñete que como hace tanto calor no puedo llevar el pelo suelto y no sé si es la mejor opción o no porque el rizo no me aguanta nada pero bueno da igual hace mucho calor y más en la zona de levante o por ejemplo en el sur ya sabéis que eso es insufrible ya te has pedido toda la lechita que os voy a enseñar el tema desayuno que ya sabéis que como me preguntáis tanto pues yo os enseño cositas estamos un poco bastante adictos sobre todo yo está libre nada y bueno aquí tengo el desayuno preparado esto que lo quiere Lara el desayuno digamos normal y el desayuno especial es el este crunchy que es el desayuno preparado ¡Suscríbete! Ya hemos llegado a nuestro punto final de excursión y es el parque que hay ahí. Y estamos en el parque de cabecera. Ponte el casco bien, Izan. Y mirad lo que os tengo que enseñar. Y además la silla es azul de mi azul. El que necesito yo en mis uñas, en mi coche, en mi casa, en mi vida en general. Y nos vamos a ir al parque ese que hay allí, que no sé si lo apreciaréis. Y he traído un montón de pan por ahí. Bueno, y mirad la cesta y todo, ¿eh? Me lo he marcado yo solita. Qué bonito, aquí el túnel de arbolitos que he bajado un poco para respirar. Y por ahí hay un lago que ahora os enseñaré. Vamos primero al parque, aquí juegan los peques. Y ahora os enseño esto. He dejado la bici ahí apoyada en la pared. Y mirad qué super parque. Un barco gigante. Un barco gigante. Qué chulo. Y lo mejor es esto. Todos los árboles. Los árboles. Hay más mensajes subliminales directos, mirad, me encanta, bueno, hemos venido ahora al laguito, mirad, la zona, y me he dejado aquí la bici, ahí, un pez o un pato, que de ponerme la mascarilla se me está yendo, sobre todo el perfil, porque el labial en sí es como un poco más fijo, pero el perfilador no, y se me está yendo y parezco un payaso. Qué pedazo, sí, que es súper bonito, ah, no se ve ya, a ver, ah, sí, ahí, ahí, qué precioso, ¿ves? Claro, hay un pan, guau, mira, vamos a tirarle pan, tirarle pan, toma, dale, dale un trozo, Y yo también, mami. Mira si hay más. ¿Tiene agua, mami? Sí, mira, cómo se le ha comido el pez, el pez, mira, mira cómo se le está comiendo el pez. Toma, toma, coge, cómo se le ha comido, eh, se le ha caído la boca, yao. Ay, gracias por haberse puesto la nube, la que sea, esa. Ay, qué sofoco. Y bueno, por ahí detrás hay como patos de alquiler que son patines. ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, aquí hay más, eh. Mira cómo se le está comiendo. Mira, ahí va. Ahí va su rollo, eh. Ahí, sí, le has dado. Pez, ¿a qué quieres? ¡Miam, miam, miam! Ya no, ya no quiero. ¡Miam! Con cuidado, eh. No les asustéis. ¿A mí me das más? Sí, toma. ¡Wow! ¡Wow! Eso ha sido un pescado, eh. Mira, por allí vienen un montón más, míralos. ¡Ostras! ¿Viene de ahí? ¡Viene un montón! ¡Ostras, sentineleta! ¡Qué gracia! ¡Viene más con peces! Ya se han ido los pececillos. Bueno, los pezacos, porque eran gigantes. ¡Hola! No sabéis qué ganas tenía yo de tener ya la bici. Bueno, de la mascarilla y todo se me está yendo esto un montón. Y no sé por qué no me veis. A ver, esperad un momento. Ah, sí, porque es que si no, no nos veíamos. ¿Qué no sabéis las ganas que tenía yo de la bici? Pues resulta que hay varios negocios de bicicletas holandesas aquí en España. Hay mucho movimiento holandés. Tanto de bici como de holandeses, de gente holandesa en general. Y nada, averigüé dónde sacar la bici y la tengo exprestada de momento hasta ver. Y mirad, me he venido con agua que le he puesto en el congelador y va con esta como neverita que me ha dado mi madre. ¿Qué pasa, Aizan? Y llevo también manzanas. Cogí algo de comer, también, por si acaso, aunque de momento. Y eso, me he venido aquí porque sabía que había el lago, que estaba el lago este con los patos y estaba acumulando pan desde hace como un par de semanas. Y me lo he traído, claro. Como estoy sola, no me pongo la mascarilla, si no me puedo ahogar. Y me he venido aquí para probar la bici porque ayer monté la silla delantera. Pero la bici en sí es más pequeña que la que tenía allí en Holanda. Y noto, voy bastante incómoda con la silla delantera con Lara. Quería probar pesos porque no es lo mismo hace dos años que ahora. Ellos han crecido un montón, por lo tanto el peso es diferente. La bici es bastante más simple que la que yo tenía allí. Entonces quería ir probando pesos, distancias y tal, porque el cuadro de la bici es bastante más simple. Y eso, por ejemplo, no tengo marchas, que la de allí sí que tenía. Uff, me acabo de hacer un corte en la mano y ya tengo sangre. ¿Cómo? No lo sé. ¿Vale? Ah, digo, me escuece. Me acabo de hacer un corte. Ostras. Mira, mami se ha hecho pupita. Mira. Mira, me escuece un montón. Y bueno, os la enseño, aunque no era así, ¿vale? Lleva esto, pero mucho más gordo. O sea, ayer lo probé con lo otro. Lleva un círculo. Así, que se quita y se pone, según las edades. Y lleva el cinturón que lo llevo por aquí. Que como también se quita y se pone, o sea, es de quitar y poner por aquí. Este. Este es el cinturón de Lara. Y súper bien los cascos y eso, nada, súper bien. El color me apasiona, es que es mi azul. Pero, a ver, esto es demasiado corto. Y bueno, eso. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Bueno, luego cuando la mejore, también os iré enseñando. Pero bueno, de momento esta, por lo menos para verano, es la que vamos a tener. ¿El avión? ¡Guau! ¡Despegue! ¡Hola, tortuga! ¡Hola! ¡Ay, por ahí ha pillado un pollito! Que hay caminitos. Nosotros venimos por ahí. ¿A mí no hay patas? ¡Mira la tortuga! ¡Sí, claro! ¡Uy, por ahí! ¿Qué se oye? ¿Patitos? ¡Míralo! ¡El patito! Estaba llamando a la mamá. Ya estamos de vuelta y nos hemos duchado. En cosas así, en momentos así, me gusta ducharme con ellos. Y nos hemos duchado los tres juntos. ¿Cómo ha sido una ducha rápida? Porque... No puedo contar. O sea, tenéis que haceros la idea del sofoco. Es una locura, es salir de casa y empezar a sudar. O sea, ya estamos duchados y estoy otra vez sudando. Bueno, es una cosa maravillosa. El verano. ¡Ay, de verdad! Sí. Bueno, voy a hacer la comida. Bueno, voy a hacer algo fresco porque ya es bastante tarde. Y voy a hacer tipo tapas, digamos. Hay veces, sobre todo los fines de semana, que me gusta hacer alguna comida así más rápida, fresquita. Tipo, por ejemplo, voy a hacer ahora atún con maíz, tomate, voy a sacar hummus, queso y voy a hacer tostadas. Entonces, cogemos panecitos y nos lo ponemos de lo que queramos, cosas así. Y luego ya pues se deposte, pues frutita, yogur, lo que sea, ¿no? Entonces ahora voy a coger eso, aceitunas negras también, que compré. Aceitunas, tomate, maíz, atún, queso y hummus con tostadas. Y contaros que sí que voy un poco incómoda con la silla delantera. La verdad, yo creo que es por el tamaño de la bici, del cuadro, que es como un poco más pequeño. Entonces, no sé si a lo mejor tuviera una bici un poco más grande con el cuadro, me acoplaría mejor. No lo sé. Pero voy un poco bastante incómoda porque, como os he enseñado, está como muy cerca del sillín. Entonces, con las rodillas choco todo continuamente. Tengo que pedalear con la pierna como, digamos, abierta, ¿no? Y eso es súper poco recomendable, la verdad. La silla es desde los seis meses hasta los seis años. Esta aguanta 50 kilos. Ah, y os voy a enseñar el círculo que tiene, que yo se lo he quitado hoy para probar. Porque también me chocaba mucho con las piernas. Y os enseño lo que es. Esto se mete en lo que es el sillín, ¿vale? Tiene dos palos atrás del sillín. Esto se mete por aquí, se pone el respaldo encima y entonces esto es así. Y se, nada, se cierra y aprietas y se saca. ¿Vale? No lo voy a hacer porque con una mano no puedo. Pero así se queda un círculo alrededor del niño, de la niña. Y por eso os digo que es desde los seis meses hasta los seis años. Está muy bien. Yo se lo he quitado por eso, para probar. Con el cinturón solo va bastante bien, Lara. Y va súper bien, o sea, esto me sobra realmente. Pero ya lo tengo, la verdad. Así que lo cogí con esto porque sabía que se podía quitar y ya lo tengo. Y os voy a contar una curiosidad, anécdota, no sé, llamarlo como queráis. Pero desde que yo llegué a Holanda, mi sueño era tener una popal. No sé por qué los viajes que hacíamos a Amsterdam veían muchas popales. Y me encantaban. Era como yo relacionaba la bici holandesa con la marca popal. Y ha sido llegar a España y la bici que tengo es una popal. O sea, ha sido llegar a España para poder tener una popal, la que yo siempre he querido. Pero ahora ya no me interesa tener popales porque he pasado por Gazelles, Cortinas y Altec. Que son otras marcas y yo las prefiero. Pero Popal es muy típica, Dutch. Creo que es muy típica. Y allí comprando las primeras bicis en segunda mano me decían Popal, ney, 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 Gazelle. Y yo, ok, don't you, ¿sabes? Y ahora es como, bueno, estoy mirando bicis, estoy mirando bicis. Marcas y eso a ver si es viable. Y bueno, popal es de momento creo que no. Y eso, ay, no me va a liar. Voy a hacer la comida. Bueno, buenas tardes. Nos volvemos a ir. Que voy a ver si intento llegar a un parque que hay por aquí cerca, no sé, en Valencia. Y... Porque he estado buscando... A ver, estas primeras atrás he estado bastante más apagada y apagadilla. Y ahora con la bici estoy pues como más animada. Y... Aunque no vamos a ir con la bici ahora, la verdad. Vamos a ir con el coche. Pero he estado mirando parques así interesantes. Entonces voy a intentar llegar a... Vamos a ir a un parque a ver cómo es. Y tengo en mente ir a otro súper parecido. Como el de Zwither Park allí. Que aquel que tenía los trenes pequeñitos que podíamos subir. Pues uno muy parecido que hay por aquí también. Lo... Lo tengo en mente a ver cuándo podemos ir. Ya hemos llegado. Y mirad, era este. Que veis las vías del tren mini. ¡Oh, qué guay! Y tiene ahí skate, el parque... Y las vías... ¡Qué guay! Pero a lo mejor ahora mismo no estarán. Será por la mañana o más tarde o no va. No sé. Vamos a investigar. Bueno, nuestro gozo en un pozo. De momento no hay... No hay parque... No hay trenesitos. Eso era una fuente. Ahí había agua. Y estamos viendo por aquí por alrededor. Que nos están atacando los mosquitos. O sea, una burrada. Aquí hay... Demasiado. Demasiado mosquitos. Y estamos intentando como huir de la gente. Venir por las afueras donde no hay gente. Y ver un poquito el parquecito este. Y eso. A mí me han picado ya. He perdido la cuenta. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco y seis. ¡Ay, madre mami! Es que nos atacan. Ay, por Dios. Dame la manita, cariño. No quiero llevar agua. Y nada. Estamos viendo el parquecito este. Y queremos averiguar el tema de los trenesitos. Pero de momento... Mira la vía. Por aquí. Va por aquí. Mira, mami. No, no lo pises. No lo pises, cariño. Que no se puede pisar. Y entran aquí. A esta caseta. Ahí hay como... Aquí hay otro también. ¿Se da donde los guarden? Sí. Ahí sí. Estamos en las alturas. El metro. También para por aquí. Sí. Así, claro. Es verdad. Es verdad. Mira los caballos. Me encanta. Estaba todo el mundo igual rascándose. Matándose los mosquitos en las piernas. Pero el chaval es el que hace... ¡Wala! Lleva el día a la mano llena. ¡Vaya tela! ¡Qué maravilla! O sea... En fin. Mira. Que ya hemos averiguado lo que ha pasado con los trenes. Que no funcionan. Porque hace como un par de años hubo un accidente. Y se supone que están cambiando las vías o no sé qué. Que no las están cambiando porque están igual. Porque no hay nada de hombra ni nada. Entonces no van. No hay nada. Bueno. Ya estamos de vuelta. Y esto no se ve nada. ¿Por qué? Y el resultado de esta tarde... Un poco fallida con el tema de los trenes. Por ejemplo. Ahí está la fregona. Porque me he fregado toda la casa antes de... ¿No? El resultado son 10 picadas de mosquitos. O sea... No voy a enseñar mi pierna porque... Paso. Pero he acabado hasta aquí. De picadas. De picadas. Me pica todo. Pero todo. Hasta lo impicable pica. Me pica todo. Entonces me voy a untar ahora del rolón este que cogí del Lidl. A ver... Este rolón. De Lidl. Para las picaduras. A ver si me hace efecto. Y bueno. Nada. Os voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este vlog. Y la sorpresa que os he dado. Aunque bueno. Estoy en modo... No sé. Mejora. Del tema bici. Sillas y todo eso. Llevo en mente varias cosas. Entonces bueno. Ya os iré contando. Para mí es bastante importante el desplazamiento. Ya os lo estuve comentando en vlogs anteriores. Y he considerado por ejemplo en sacarme el carnet de coche. Que no lo tengo. Pero luego pensé. Vale. Me saco el carnet de coche. Y sigo sin tener coche. Y no está en mis planes comprarme un coche. Ni ahora. Ni el año que viene. Ni nada. Entonces yo creo que antes sería comprarme un coche. Sacarme el carnet de coche. La verdad. Porque sé que sacarme el carnet me va a... Tardaré dos, tres meses. Objetivo es sacarme el teórico en un mes. Y el práctico en otro mes. Pero ya veremos. Porque como le tengo tanto miedo. A lo mejor serían dos meses. Pero que bueno. Me refiero. Que estoy en las mismas. Entonces a lo mejor ahora mismo. Dada las circunstancias. A lo mejor. Considero más rentable. Invertir. Ya sea en segunda mano. O en primera mano. En una bici. Y accesorios. Que en el carnet de coche. Y en un coche. Ahora mismo. No sé si me entendéis. No sé. Mi idea. Ese es mi pensamiento. Bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. No lo voy a alargar mucho más de este vlog. Y nada. Espero que tengáis muy buen día. Tarde o noche. Y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Adiós. Bye bye.